Carnalillo, ni modo que digan que hace mucho que no venimos con Estrella, ¿va? Ni modo que no la conozcan. Ni modo que no la conozca la gente. Estrella, ¿qué anda haciendo? Pues voy llegando, voy llegando con los ceviches aquí a Los Álamos. Ey, pero este no es el negocio que la gente conoce. ¿Qué pasa? Dijiste verdad. ¿Está raro este negocio? Pues mira, no está raro, está bien bonito y está lleno de amor. Ah, no, pues qué padre. Este negocio lo abrimos en diciembre. Ok. Es la sucursal Álamos y pues seguimos trabajando en la sucursal de la Tabachines, en la matriz más bien. Ah, bueno, ahorita vamos a ir para la Tabachines, pero antes vamos a dar un pequeño recorrido aquí por la sucursal Álamos. Dale, dale. Vámonos pues. Oiga Estrella, cuando vinimos nosotros a inaugurar que usted nos invitó, había jardín aquí, ¿algo pasó con el jardín? Te voy a decir qué pasa. Hay mucha piedra en la parte de abajo. Ah, ok. Y era un jardín tan bonito, lleno de, no, pues sí se acuerda, estaba lleno de palmitas, colores, el camino estaba lleno de flores y se secaron. Ah, híjole. Y luego pues aprovechamos y pusimos mesas para que quepa más gente. Sí, puse estas barritas, pero todo me pasa, todo me pasa, mira. Mira, se me quedaron. No, no. No, no, pero así, así les gusta más a la gente. No, vean, las voy a cambiar estas. Ok, ok. Y aquí pues está, nada más quedaron esas palmitas, pero las puse en maceta. Ah, órale, órale. Y puse esta palapita para que esté más fresco, porque no estaba antes. Y sí se siente fresco. Sí, sí, sí. Mira, no te hace el cambio de carnalillo, mira, aquí está fresca, acá no tanto. Acá no tanto, por lo caliente de la lona, va. Ah, es igual, ¿no? Pero acá está más fresquecito y le da ese toque ambiental, como que estás en la playa, así. Ok, bueno. Recuerden que estamos yendo para el Maviri. Ah, sí, estamos en la carretera Mochistopo, chavalos, para el que no sepa. Sí. Es el Boulevard, Macario Gagiola. Macario Gagiola, pasando el Pedro Anaya. Ok. Es el quinto local, creo. Pasando el semáforo. Pasando el semáforo del Pedro Anaya, aquí estamos. Ok, muy bien. Estrella, ¿y qué productos hay ahora aquí? Pues es lo mismo, manejamos ceviche de pescado, ceviche de camarón, cayo de lovina, ceviche de sierra y pues tenemos el camarón cocido, aparte para agregarle a cualquiera de esos cuatro. Ok. Y tenemos combinaciones que ya les llamamos lucero, estrella, el cayo mixto, el cebi cayo mixto, todas esas cositas, pero... Son detallitos que cuentan mucho, ¿verdad? Y... pues esta es la caseta donde dice la frase emblemática de Ceviches Estrella. Ahí está, miren. Que hoy no es un día, hoy es el día. Hoy es el día, exactamente. Es que todos los días es el día, pues. Oiga, estrella, ¿y sigue sirviendo usted o ya no? Sí, nada más que a veces ando tan a las carreras que tengo que tener preparado el equipo de personal que, gracias a Dios, pues son mi familia, son mis primas, guapísimas. Ah, sí, miren, todas muy guapas. Entonces... Parece que vienen al baile. Así es que yo les digo, hay que alistarnos como si fueran a conocer al amor de su vida. De repente, de repente llega, de repente llega. Y tienen la misma sonrisa que Estrella. Sí, fíjate. Sí, a veces se pone la cachichita y la confunden. Ah, sí, sí, es mendíbil también. Es truco. Es truco. Ah, ok, entonces no es mendíbil. ¿Cuál es su otro apellido, Estrella? Es... Corrales. Corrales. Estrella, mendíbil, Corrales. Ok, perfecto. Bueno, miren, chavalos, pues aquí nos encontramos en la nueva sucursal de Estrella. ¿Qué se llama sucursal Álamos? Porque hay álamos. Sí. Así de fácil, ¿verdad? Y están pintados como si fueran arrecifes. Ok. Hasta Bob Esponja puso ahí. Es el fondo de bikini. Es el fondo de bikini, sí, es cierto, es cierto. Oye, Estrella, la gente que la conoció en el primer video, pues estábamos allá en la sucursal de Tabachines. ¿Se anima a ir para allá o qué? Claro que sí. ¿Nos echamos una vuelta? Sí, vamos. Entonces, ¿no hay problema que dejemos sola a la gente trabajando allí? No, porque ya todos están... Haz de cuenta que estoy yo aquí. Ah, sí. Ellos saben servir y saben el toque y todo. Sí, mi hijo. Órale. Sí, porque el ceviche, obviamente, lo sigo haciendo yo y lo que le echan ya saben la medida. O sea, los toques siguen siendo suyos. Sí, el toque mágico. Ah, ok. Pues no, no se arrepientan. Ahí está, carnalillo. Pues vámonos al auto y usted maneja y nos sigue platicando. Sale, vale, voy por mi bolsa nomás. No, con el cinturón, carnal. Sale y vole, pues. Miren, chavalos, pues ahorita regresamos. A Estrella se le va a olvidar que trae el micrófono, a lo mejor dice algo que no debe decir. ¿Qué? Le digo, a Estrella se le va a olvidar que trae el micrófono, a lo mejor dice algo que no debe decir. No, no. ¡Vamos, cabosados! ¡Hagan las cosas bien! Un regaño, nada. Carnal, tú te vas a ir atrás, yo me voy a ir adelante para ir platicando con Estrella. Sale. ¿Estás grabando todavía? Sí. Bueno. Pues bueno, la otra vez dijeron que no me puse el cinturón. Ah, sí. Todos nos vamos a poner el cinturón. ¿Verdad, carnal? Sí, todos nos vamos a poner. Ay, se atoró. Le voy a bajar un poquito al aire para que se escuche bien. Y mientras tanto, chavalos, Estrella nos va a platicar qué es lo que ha pasado desde aquel primer video. ¿Qué es lo que ha pasado? A ver. ¿Qué ha pasado? A ver. Cuando nosotros llegamos, Estrella, a grabar con usted... Espéjamelo, carnalilla. Ahí está. Ahí está. Cuando nosotros llegamos a grabar con usted este... Otro día, ¿qué pasó? Fue una cosa increíble de gente que me llegó. Ah, sí. Y fíjense que yo, gracias a Dios, desde que inicié, todo el cevichito se me vendía. Ok. Desde que vendía dos kilos, tres kilos. Y poco a poco se fue haciendo como que allá vende ceviche una muchacha. Yo tenía un año y cinco meses cuando ustedes llegaron. Sí. Entonces, subieron el video y al día siguiente llegué y había una fila como de 30 personas. De veras, otro día ya. Al día siguiente. Entonces, yo llegué y me asusté. Ah, sí. Yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer con tanta gente? Yo solita, con el cevichito que llevaba. La misma gente me ayudó a bajar las cosas del carro porque yo en mi carrito y en mi cajuela subía todo y bajaba. Sí. Ni siquiera puse las mesas y las sillas porque la gente misma me estaba ayudando y no, 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 no te desesperes aquí. Querían probar el ceviche de 50, ese que yo creo que se hizo viral automáticamente en cuanto lo subieron a ese video. No, y en todas las plataformas se hizo viral. Entonces, mucha gente que ya me había visto ahí, nada más pasaba y decían, ay, pues, no sabía ni qué vendía a lo mejor. Ya, ok. Pero vieron el video y es como que, ay, yo te veía pero no llegaba. Y yo, lo importante de las redes sociales y las recomendaciones de la gente, ¿no? Sí. Porque ya una persona va y te dice, oye, es que está bien bueno ahí. Y automáticamente empiezan a llegar y se corre la voz, pero el video sí me hizo muy, 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 muy grande el negocio. Muy conocida. Muy conocida y gracias a Dios al mes yo ya pude juntar para poner un tejabán porque no tenía. O sea, inmediatamente, estrellas, se miraron los resultados. Desde el día uno y te lo juro que yo llegué a mi casa y lo único que hice fue abrazar a mi mamá y me tiré en la cama, lloré de alegría. Ah, sí. Un sentimiento bien extraño porque nunca lo había sentido. Era como alegría y llanto. Era, yo, lloré de alegría bien raro. Y le digo, ay, mami, ay, Dios mío, gracias. ¿Sabes qué? En mi vida he tenido ese sentimiento dos veces. Ah, sí. Cuando nació mi hija y cuando mi negocio empezó a crecer. Ese día yo sentí llanto de alegría. Sintió que ya le tocaba algo bueno. Sí. Que ya le llegaba algo bueno. Cuando ustedes llegaron, ese día yo me desperté con un presentimiento y dije, literal, hoy no es un día, hoy es el día. Hoy algo va a pasar. Y yo sabía, yo le tenía mucha fe a mi negocio desde que empecé y sabía que algo bueno iba a venir. Y aunque pasaban muchas personas, yo estudié derecho. Sí. Y pasaban a veces colegas abogados y se reían y volteaban así como que, ay, ve nomás lo que está haciendo. Yo jamás me avergoncé de vender. Me iba a los tianguis a veces con una hielerita a vender ceviche. A veces me llevaba 10 ceviches y a veces no los vendía. Ya, ok. Y a mi familia nunca se les va a olvidar que, pues yo siempre he sido bien en trona, nunca me ha dado vergüenza nada. Llegué al comedor de un centro comercial de aquí de Los Mochis porque no vendí el ceviche en los tianguis. Y me fui, y me fui al centro comercial, al comedor, y estaba la familia de mi abuela. Las tías, ya sabes, unas primas y venían de Tijuana y son muy así de que... Sí, sí, sí. No, no son malas, especiales, especiales. No, pero no se esperaban verme vender ceviche y yo llevaba a mi niña de la mano y les partió el alma. Así como que, ¿qué andas haciendo? Y yo aquí vendiendo ceviche, con todo el orgullo del mundo. Pero gracias a Dios que mi perseverancia, mi constancia y mi fe. Sí. Mi fe, mi amor al negocio porque soy marifera de corazón. No, y luego aparte que es muy trabajadora. No paro. No para, pues ya ve, nosotros la hemos invitado para Mazatlán, la hemos invitado para varias partes. Y a causa del trabajo no ha podido acompañarlo. Sí, y a veces se me complica y cuando no me pasa una cosa es otra, pero así es esto. Ya estoy acostumbrada y desafortunadamente hace un poquito tiempo falleció una persona del equipo. Sí. La señora Alicia, es mamá de Lupita que también trabaja conmigo. Y a partir de ahí se empezó como que, ¿quién me sirve allá? Y se me destanteó, pero pues no nos rajamos. Gracias a Dios que tengo muy buen equipo. Y he encontrado poco a poco muchachos bien chambiadores y que saben hacer de todo. A todos nos aventamos todos. No, y se siente bonito, bonito ambiente. Hace antier nosotros fuimos para Choy, Sinaloa. Llegamos bien acalorados y le dije a mi papá, mi papá es clientazo suyo. Papá, ¿dónde quiere ir a comer? Allá un cevichito con estrella, dijo. Ay, lindo. Y nos vinimos nosotros para acá, para Álamos, porque andábamos aquí más cerca, ¿no? Sí. Y no estaba usted, pero la neta nos la pasamos muy a gusto a ir. Muy bien atendidos. Para empezar, los refrescos estaban bien helados, carnal. Bien helados, fue lo que me gustó. Sí, y la comida estaba bien helada y hay muchas salsas. O sea, todo lo necesario para estar a gusto está allí. Claro, yo siempre llego y les digo a los muchachos, a mis niños les digo yo. Yo no les digo empleados, no me gusta porque yo ya fui empleada, yo ya tuve jefe. Y a mí me gusta tratar a mis niños como a mí me gusta ser tratada. Qué bien. Y yo les digo a ellos, hago junto y les digo, a ver, ¿ustedes cómo les gusta que los traten en un negocio? No, pues así, así. Yo les pongo muchos ejemplos. Les digo, a ver, si tú llegas a un lugar y está bien lleno y nadie te pela, ¿qué vas a decir? Pues ya me voy. Sí, pero al contrario, pero al contrario, no. Si llegas y miras que está bien lleno y alguien se toma el tiempo de decirte, buenas tardes, bienvenido, ahorita lo atendemos, le das su lugar. Ellos se van a esperar, así sea una hora, dos horas, que obviamente no es tanto, ¿verdad? Pero es un decir, se van a esperar porque tú les estás dando la importancia. Ya se sienten atendidos uno. Sí, y siempre con una sonrisa y así como a ti te gusta ser atendido, atiende a la gente porque para mí, yo les digo, ustedes son primero, mis niños. Ajá. Y para ellos tienen que ser primero el cliente. Ok, ok. Entonces, yo trato mucho de cuidar a mis empleados. Yo, perfecto. A ellos, los cuido como oro y también, obviamente, al personal porque a las personas que van y comen ahí conmigo. No, qué padre. Oiga, Estrella, no sé si yo ya le platiqué cómo fue que llegamos a su negocio. ¿Sí le platiqué yo? De pura chiripa. Sí, fíjese que... No me andaban buscando, ya sé. Ese día nosotros nos invitaron al Festival de la Papa. Ajá. Aquí en Los Mochis se hizo el Festival de la Papa. Estaba haciendo un calorón, pero exagerado. Entonces, por allí donde tiene usted el negocio de la Tabachines, vive Luis Ángel, de Luis Ángel Calderón. Sí. Entonces, fuimos a dejar a Luis Ángel y dimos unas vueltas ahí y coincidimos con esa mesita y esa hielera y unas cartulinas fluorescentes que decían ceviches de 50 pesos. O sea, llamó la atención. Sí. Y entonces dijimos, mira, ahí está chido para hacer un video y pues a ver qué es lo que nos da. Pues no, pues llegamos con Estrella y Estrella tenía pues muy poquito ceviche, ¿verdad? ¿Para poco? Era poquito ceviche el que tenía y comimos, yo me comí un ceviche normal, creo que mi cuñado pidió un ceviche con camarón que bautizaron como el ceviche fresón. Dijo, ay, a mí dame un fresón, dijo, ese que tiene camarón. Y la gente todavía lo pide el fresón. El fresón. Sí. Ajá. Y venía con nosotros Cristiana Costa, que también hace, crea contenido para, para, para las redes. Entonces, la gente ahí empezó a confundir páginas, etcétera, pero, pero los que llegamos con usted la primera vez fuimos la página Algo Bien. Y algo bien padre que mi página de Ceviches Estrella en Facebook, pues tenía bien poquitos seguidores, como 500, y ahorita ya casi llego a los 150 mil seguidores. ¡Ah, bárbara! Sí, y ya me ando animando a hacer videos. Ajá, no sé. Pues. Pues es que siempre me ha gustado la comunicación, mucha gente me dice, ay, ya te quieres hacer como los de Algo Bien. No, cada quien tiene su esencia y a mí siempre me ha gustado esto, incluso yo era locutora también. Sí, sí sabemos que, que, que ha sido locutora y también sabemos que canta para la gente que, para la gente que, que va viendo este video o que quiere entrar en contexto, Estrella es sobrina de Silvia Mendíbil. Ajá. Es hija de uno de los, de los fundadores, vamos a decir, del grupo Pequeño, Pequeño Norte, de las canciones que dicen, la espera no es eterna. Los besos no te piden. Y de Sergio Mendíbil también es. También. De Sergio Mendíbil es su tío. No, ok. Entonces, Estrella, yo me imagino que sus tías o las personas que se les hacía extraño el emprendimiento del ceviche, pues era completamente ajeno a lo que la familia está destinada a hacer, que es la música. Sí, o a lo que estudié. También, que era, que era derecho, ¿verdad? Sí, pero las cosas de la vida no te van llevando a un lugar. Y, y antes de vender yo ceviche, tenía una pescadería. Ah, ¿sí? Yo hacía la salmuera, yo partía el callo. Es que me gusta, pues me gusta. Y yo no sé estar en un lugar encerrada. Y cuando he trabajado en, en lugares vendía tenis, vendía ropa. No, hombre, yo era la que quería andar entregando los volantes afuera. No, me gusta estar encerrada en oficina, menos, me asfixio. Sí, sí. Oiga, Estrella, y, y dentro de los cambios importantes que ha habido, porque hace aproximadamente un año que pasó el fenómeno de Estrella y sus ceviches, ¿qué ha sido lo más diferente? Lo que usted dice, esto cambió. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Pues, en mí, en mi persona, yo siento que a veces no me doy tanto el tiempo para hacer muchas cosas que me gustaba hacer. Ok. Como, por ejemplo, en las mañanas ir a correr, hacer ejercicio, como que me absorbe más el tiempo, mi trabajo. Yo lo disfruto mucho, pero sí siento que, ay, ¿dónde va quedando la estrella que le gustaba hacer ejercicio? Me gustaba enfocarme tanto, un tiempo al día en estudiar, cantar, y no lo estoy haciendo porque no me doy el tiempo. ¿Y en qué ha cambiado? En, en mi familia, nada. Todo sigue igual. Pues, gracias a Dios, el negocio ha crecido. He metido a muchas, a mucha familia, a primos. Pues, acá están mis primas, acá también está mi primo sirviendo, son primos hermanos todos. Me gusta mucho ayudar a la gente, a mi misma familia. Genero empleo. Y involucrarlos. Mi hermana vende las aguas, sí. Qué bien, qué padre, ¿no? Mi hermana vende las aguas. Felicidades. Felicidades. Y miren, chavalos, pareciera que hemos caminado mucho, pero realmente van 16 minutos del video. A lo mejor son unos 10 minutos de una sucursal a otra. Aquí en esta esquina fue donde se desarrolló la historia de Estrella y sus ceviches. Y ahí hay fila. Me voy a poner de este lado. Ya está la fila ahí sonando. Bueno, ahora sí le voy a meter la pata, carnalillo. Agárrate, carnal, agárrate, carnal. Ah, Estrella, ¿y cuántos trabajadores o niños tiene? Mira, somos... Exactamente no tengo la cuenta, pero somos más de 20 ya. Más de 20. No, hombre, felicidades, Estrella. ¿Y cuando empezó, solita? Solita y mi mamá y yo. Ah, ok. Sí, mi mamá siempre ha trabajado conmigo, pero yo me ponía a vender el cevichito sola. Pues ahorita sí mi mamá trabaja desde casa conmigo. Tengo en el área de producción a una, dos, tres, cuatro, cinco personas. Y aquí somos seis, seis, doce, somos diecisiete, dieciocho. Y luego tengo gente provisional que de repente se ofrece y viene, pues. Ok. Oiga, ¿quién hace las compras usted? Yo, a mí me encanta. Ir a la yarda. Sí, sí. ¿Y si le echan gritos ahí los yarderos? Sí, todo mundo dice que llegó Estrella. Es más, llegó al mercado y empiezan. ¡Llegó la estrellita! Ah, sí, empiezas. Qué padre, chaval, pues miren, llegamos aquí a la sucursal Tabachines, porque está en la colonia Tabachines de los Mochis. Y vamos a llegar. Y aquí tengo a mi niña. Ah, sí? Tengo trabajando. Ya está trabajando. Sí, me gusta que se involucre y que vea el negocio, que la pongo, a veces soy estricta, pero yo creo que es bueno. Eso es algo que se gana. ¿Verdad? Eso es algo que se gana. Y luego, ahorita. Y luego, aparte, ahorita, a los niños es muy importante inculcarles algún oficio, algo para que sepan cómo está el rollo de la vida. Sí, sí, sí. Pues bueno, mira, bienvenidos a Ceviches Estrella, la matriz Tabachines. Estaba viendo la foto de cuando compré la primer bandera. Ay, así me tomé la foto. Pues bienvenidos y pues pase bien. Gracias, Estrella. Estamos en Doroteo Arango y Álvaro Obregón. Miren, aquí es donde nosotros servimos el cevichito. Sí. Ándale, ya sabe, ya sabe que está el copyright a todo lo que da. Él es Luis Carlos, es mi prima. ¿Qué onda, Luis? ¿Qué onda, Luis? Chavita. Chavita. ¿Qué onda, viejo? Aquí anda Mili. Hola. Aquí está mi bebecita. Ándale, mira. Trabajadora. Janet. Ah, Janet, ya la conocíamos, Janet. Esta es la cocina, ¿no? Aquí es donde me lavan la losa, están las tostadas y todo. Aquí está Jassiel. Es todo, viejo, es todo. Es todo. Y aquí está mi amigo que siempre nos viene a traer calcetitas. Ah, ¿no? Chido, carnal, chido. Vamos a tener que comprar calceta ahorita. Soy muy buena calceta. Soy su superclienta. ¿Así? ¿Se acuerda, amigo? Sí. Estrella, enséñanos el producto. Claro que sí. Mira, aquí tenemos. ¿Me lo cuidas, hija? Oye, Estrella, se me hace que esta hielera, yo pensé que esta era la hielera que estaba allá y no. Esta es la hielera original. ¿La de su hermano? Es la de mi hermano en paz descanso. Ok. ¿Es la hielera de su hermano? Sí, es. ¿Sabes que he comprado varias y se me rompe? Ah, ok. No me dura ni esta, por más que... Mira, esto es algo que siempre hacemos. Siempre me pegamos porque nos cierra bien y no se ha hecho nada. Está igualita. Aquí tenemos el ceviche de pescado. Mira. No, pues ya es bien rico. Ya tenemos todo listo. Aquí es ceviche express. Aquí está el ceviche de camarón. Muchas gracias. Ándele. Qué chulada. Aquí la gente sabe que van a llegar y es rápido el momento. Rapidito nos desocupamos. Tenemos el callito de lovina. Ah, ok. Y el camarón cocido lo tenemos en un trastecito. Que es cuando le piden el mixto, ¿verdad? Pues mira, aquí está. Ya lo tenemos que rellenar. Perfecto. ¿Vas a servir? Voy a traer el de sierra. Dele, dele. A ver. El camarón cocido solamente lo tenemos para combinarlo, ¿sale? Adiós, amigo. Con el ceviche de camarón crudo, con el callo de lovina y hasta con la sierra. Luis, este es el de sierra. Lo saqué del hielo para que lo vean. Ah, ok, ok. Solamente lleva zanahoria, cebolla blanca y poquito de chile serrano. Ya cuando lo servimos le ponemos cilantro, aguacate y en un trastecito les ponemos un gravy que es preparado. Está bien rico. Ok, ahorita que salga un plato lo vamos a presentar. ¿Está me echando? ¿Cómo la vea, carnalillo? Se mira bien mechín todo, ¿no? No puedo. Cuando tú viniste no había nada de esto, ¿verdad? No, no había nada. Y de hecho no estaba justamente en este punto estrella. ¿Estaba un poquito más para allá? Estaba, es que aquí estaba una carretita. Ah, ok. Y la habían puesto así como que volteada. Y no tenía ni toldo, nada. Estaba con el árbol y un armable que me prestaba mi papá. Ah, ok, ok. Gris. Y batallaba mucho para poner todo. Pues sí, porque de repente se me salía volando acá. ¿Se iba para el estadio? Sí, ya casi me daban llave porque siempre le hablaba, hey Carlito se me cayó y ahí venían. O la misma gente, ¿sabes que a veces comían y cuando ya puse paraguas? Porque el inicio, cuando ustedes llegaron, como a los dos o tres días, pude comprar unas paraguas gigantes esas de colores. Porque todavía no podía hacer el tejabán. Ah, pues la gente comía y agarrando el paraguas. Sí, sí. Y ya lo estaban como bautizando como los ceviches de los paraguas. Ah, ok, ok. Porque puse como cuatro o cinco. Estrella, pues qué padre. Si guste decirle algo a la gente que la apoya en las redes sociales. Pues que estoy muy agradecida, aparte de bendecida, porque sé que soy una elegida de Dios. Sí. De verdad que sí, porque todo este crecimiento se los debo a ustedes algo bien, a sus seguidores, que también muchos de ellos son mis seguidores. Sí, claro. A la gente que recomienda mi negocio, que recomienda mi servicio, que poco a poco han hecho que esto siga creciendo. Estoy bien agradecida y pues les deseo a todas las personas que quieran en mente emprender un negocio, que se animen. Que lo hagan y que no se queden con las ganas de hacer nada, nunca, nunca, nunca. Lo único que puede pasar es que no funcione y hacer otra cosa. Que no, ya lo tenemos. Ah, sí, asegurado. Y otra cosa, en los negocios siempre hay problemas. Siempre hay días buenos, días malos y tenemos que estar siempre conscientes de que no todo es felicidad. Así es, así es. Entonces hay que siempre echarle ganas y pues nada, que estoy bien agradecida y bien contenta. Y siempre yo cuando estoy atendiendo pues lo recibo con una sonrisa. A veces que no me agarran con una sonrisa porque estoy muy concentrada. Sí, sí, sí. No, no, pero sí sabemos que maneja buena vibra, maneja buena vibra. Estrella, pues nosotros sí queremos comer, pero queremos comer allá en la sucursal de Álamos. Pues entonces vámonos de regreso. Carnal, pues ya echamos una vueltita para acá y ahorita nos vemos en Álamos probando los platillos de Estrella. Vamos a enseñarles. Vámonos a Estrella. Vale, vale, pues. Chavalos, regresamos con Estrella a su nueva sucursal, Álamos. Y aquí vamos a concluir el otro video, Estrella. Ok. Preparando los platillos que ya conocemos. ¿Qué se les antoja? Pues mire, yo quiero de todo. Un ceviche, un callo y la sierra. Un tosticierra, una de sierra también. Ok. Entonces, bueno, ¿se te antoja un poquito de todo? Sí. Porque ese que lleva de todo es una estrella. Ah, pues una estrella entonces. Entonces, ¿te lo sirvo en plato o te lo sirvo en copa? En un platito está bien. Sale. Oiga, Estrella. ¿Y dónde se siente más a gusto? En los dos. ¿En los dos? Sí. ¿Es la misma estar en uno o estar en otro? Para mí es lo mismo porque si se fijan, la misma hielera, el mismo acomodo. Todo lo hago como para sentirme a gusto. Que no haya diferencia. Sí, mira, lleva ceviche de pescado. Ok. Le voy a agregar ceviche de camarón. Me está sirviendo el de sierra. Ah, muy bien, muy bien. No, pues es que ya tiene quien le ayude. ¿Cierra o tosticierra? Sierra. Ok. Cierra. Cerrado o abierto. La capita de ceviche de camarón. Ok. Otro poquito porque como que trae sangre, ¿no, amigo? Fíjese que sí. La tarde ya está. Comimos hamburguesas temprano, pero sí, ya pasa de la una y ya toca comer fresquecito ahora. Ya, ya toca comer carnal otra vez. Má que sí. Ahora el callito de lovina. Callito de lovina. Ah, bárbaro. Ah, bárbaro. Ay. Yo como mesera me muero de hambre. Siempre que voy y sirvo, los tiro. Ajá. Y pues ya por último se le agrega el camarón cocido. Camaróncito cocido. Con todo, ¿verdad? Sí, por favor. Queda como una mariscada, Estrella. Ah, sí. De hecho, quiero meter un nuevo platillo que pronto van a venir a grabar, yo sé. Ah, sí. Ah, no, pues está. Se va a llamar el superstar. Ok, ok. ¿Ya le pusiste salsa a este? Sí, le faltó. Superstar para la gente que viene del otro lado que no se confunda. Ajá. Y aquí yo preparo un poquito de manjuljito. Ya, ok. Para cuando me lo pidan así seco como tú. Ok. Porque hay mucha gente que sí se le antoja así en plato. Normalmente lo servimos en copa. Pero así le da otra esencia, pues. Sí, se disfruta más porque lo estás viendo, pues, así como que te saboreas. Ok. Se la vistan hace el amor. ¿Seco así como mi hermano o seco como lo pidió mi hermano? No tanto, no tanto. El carnalino me anda haciendo hablar. Es carrilludo, es carrilludo. ¿Y ustedes qué bien se llevan o es pura pantalla? No, de verdad que sí. De repente ahí tenemos conflictos de ideas o de accionar, pero no es eso, no más conflicto. No queremos mucho. No, pero lo que se ve en pantalla es igual. Yo los veo fuera de cámara y se llevan muy bien. Aparte yo soy el dueño de la parcela, eso sí. Yo soy el consentido, mi amada. Los tres, los tres, dice mi mamá, es que tenemos otro hermano. Y me gusta ponerle un poquitito así. ¿De juguito de camarón? Sí. ¿Listo, Estrella? Mira, este es el tuyo. Ok. Ahorita te lo llevan a la mesa. Y a mi carnalino le hace falta el tostito. El de sierra, dijo que de sierra. Le vamos a hacer un tosticierra. También le vamos a dar tostadas. Ok. ¿A mi carnal le gusta el cebiche de sierra? Está bien, ¿no? Está bien. Mira, carnalino. ¿De nada, carnal? ¿Qué obole? Ahí está la mesa, mira. Ándale, mira. Ahí se hizo la machaca. Estrella, pues muchísimas gracias. Ay, le agarro la tos. Me ahogué. No, gracias a ustedes. Ya saben que aquí tienen su casa y siempre son bienvenidos. No, no, no. Muchísimas gracias. Vamos a probar los platillos y nos vemos en el próximo video, chavalos. A gusto con el pelo güero. Ahora sí llegó lo bueno, carnal. Mira, qué machín se mira el platito de este. Es una mariscada, carnal. Es como una mariscada. Se ve bastante buena. Ah, bárbaro. Oye, aquí comes a gusto. Hace como tres días que fuimos nosotros las pitallas a Choice. Vinimos a comer a gusto aquí, ¿va? Sí, llegamos a comer, carnal, porque traíamos ganas de comer algo fresco. Algo fresco. Algo económico. Mira. Algo tranquis. Y no estaba estrella, pero los muchachos son muy atentos, son muy amables. Mira, pasito con hielo y todos los poderes. A gusto con el pelo güero, carnal. ¿Qué es este? Este es la sierra, carnal. Cevichito con sierra. Vamos a ver. Oye, para toda la gente que nos sigue en el YouTube, pues hasta aquí les vamos a dejar este video, plebes. Un saludote, cuídense mucho. Y nos vemos en la próxima, ¿va? W finished. ¿Vale? Un saludo.